¡Hola! ¿Qué hacen? Yo estoy que... Ya lo sabemos, haciendo tus tonteras esas. No, estoy que grabo un video, da... Ah, ajá, es lo mismo. Continuando con el video... Hoy les traigo... Y para hacer este video, yo me inspiré de mis amigas. ¡Ay, qué inteligente que eres, ah! ¡Gracias! Y espero que este video les haga reír muchísimo. Pero antes, no se olviden de... Suscribirse, porque si no, les va a llegar mi chanclaburadora hasta tu linda carita. Así que suscríbete. Amiga, das miedo. No se puede amenazar para que las personas se suscriban. Tienes que hacerlo con amor. Así. Por favor, no se olviden de suscribirse, porque si no... Les voy a tirar mi chanclaburadora, van a ver. Ok, no. Pero sí, suscríbete. Y ahora sí, vamos a empezar. Y todos decimos... ¡Rueda la DJ! ¡Hola! ¿Hola? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué quieres hacer hoy? Lo que... lo que tú quieras. No importa. Ah, pero dime. Tranquila. Yo ahora no soy mala. ¿Qué? ¿Antes eras mala? Ay, por favor, no me vayas a hacer nada. Por favor. ¿O qué? Este... Sí, sí, sí. Mejor... Mejor ya me voy. Es que lo que pasa es que tengo que hacer mucha tarea. Bueno, hasta luego. Cuídate. Ajá. Sí, sí. Adiós. Hemos hablado... Hemos hablado... ¡Uf! Demasiado, ¿ah? Oh, my God. ¿Dónde te compraste esa blusa? O sea, está divina. Ah, oh, gracias. ¿En serio te gusta? Sí, divina. Me encanta. Eh, ¿dónde te la compraste? Me la compré en Amazon. Mmm, sí. Muy buena elección. Me encantó. Eh, bueno. Eh, yo ya me estoy yendo, pero... Luego te veo. Y me pasas el link exactamente por mi messenger, ¿ok? Sí, 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 sí. Claro que te paso el link. Ay, vamos a ser muy, muy buenas amigas. Sí, me da ganas de comprármela. Te ves hermosísima, en serio. Bueno, adiós. Oh, bueno. Cuídate. Chao. Ajá, qué asco. ¿Cómo te puedo poner esas cosas? Bueno, pero a mi nación sí no me veo perfecta. No sé cómo veía. Pero qué asco, en serio, esa blusa. Hola, amiga. Te extrañé demasiado. Hola. Oye, en serio. Tengo un examen mañana. ¿Podremos hablar después, por favor? ¿Qué pasa? ¿Acaso no querés hablarte? Bueno, bueno. Entonces me quedo. Oye, ese día te vi allí. Ay, no sé qué te pasa. O sea, como que te vi extraña. Es que tenía gripe, pero... No es para tanto. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de mí sobre... Decía que ayer se murió mi tortuga. Y yo como que... Me sentí demasiado mal. Pero luego estaba bien feliz porque luego como que se despertó, pum, y empezó a bailar. Y luego le quería matar porque no movía su cabeza. No quería salir de su caparazón. Y yo como que... Este... ¿Ya? Pero luego... Vuelto a dejar de respirar. Y acaba que... Pero tranquila. Además... Creo que estoy exagerando, pero... Tranquila. No me... Estoy bien. Ay, qué mala amiga eres. Encima piensas que soy exagerada. O sea, no soy nada exagerada. Estoy bien, ¿ok? No, no, no. Es que quiere... Que no quiera ir. Sino que... No puedo hablar. No puedo hablar. Estoy enferma. Ya me quedo afónica. Ya. Ya no me sale la voz. Ya no puedo. Ya. Ah. ¿En serio? Porque ayer me dijiste de que tu voz estaba perfecta. De que te la estabas cuidando. Porque mañana tenías un concierto importantísimo. Perdón. Es que... Eso me pasa a veces, ¿no? Lo que te dije. Que sí pude cantar mañana. Mañana se me viene la voz, de nuevo. Mira. Recuperé mi voz. Oh, qué mágico. Entonces, vámonos ya. Vámonos. No. No, 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 no. Eso no significa que vaya, de nuevo. Lo que pasa es que después tengo este... ¡Ah! Ah, tenía este... Me han evitado al cumpleaños de un perro. Sí. De un perrito. Raza labrado. Yo amo a los perros y aparte... Tengo que ir. O sea, es importante el cumpleaños de un perro. Tú no tienes perros. ¿Quién te ha mentido tan feo? Claro que tengo perro. Sí, tengo perro, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama... Minchola. Pero así me llamo yo. Oye. Te estás inventando excusas, ¿verdad? Sí. ¿Ya me voy, ya? Ya me voy. Oye. Francisca. ¿Qué quieres? Ven, ven, ven. ¿Qué? Escúchame. Tienes que hacer algo, ¿ok? Mira. Tienes que irte de frente, de frente, de frente, de frente. Luego te vas a la derecha. Pero luego te vas a la izquierda. Porque creo que a la derecha no era. Bueno, la cosa es que luego te vas, te vas donde está al lado del baño. Allá, ahí es. Al lado del baño hay una comisaría. Ya, ahí no. O sí. No, no, ahí no. Decídete. Y luego te vas al parque. En el parque, ahí, hay una mesa llena de CDs del Marrón Five. Marrón Five. No, Marrón Five. Sí, el Marrón Five. No, no se pronuncia así. ¿Que no se llama Marrón Five? Que ya se cambiaron de nombre, ya. Ya se separó la banda. Ay, Dios mío. Te dije que no se pronuncia así. No es que se haya separado la banda. Ah, no se pronuncia así. No, no se pronuncia así. Ya fue, ya. Bueno, la cosa es que tienes que ir a verlos, Francisca. No sé. ¿Cómo te vas a perder esa oportunidad? Todos los discos están a un solcito nomás. ¿Sí? Ay, no te lo puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? Yo hasta creo que te lo están firmando. Ya, ya, ya. Entonces, ahorita vuelvo. Tengo que ir urgente, urgente al parque. Sí, sí, sí. Anda, anda, anda. Sí. ¿Qué pasó, Francisquita? ¿Cómo que qué pasó? No están los siris. Eres una mentirosa. ¿Qué? ¿Los siris no estaban allí? No. ¿Qué va? De seguro que tú los tienes. No. No. Yo no los tengo. Eres una mentirosa. No. Para mí que, si es que no están, una razón es porque seguro... ¿Qué? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué? ¿Seguro los siris tienen patas o qué? Los siris tienen patas. Sí, tienen patas. Le han crecido las patas y se han ido corriendo. Como han dicho que Francisca viene, han dicho, Francisca viene, nos va a comprar. Corran, corran, corran. Y se han ido corriendo. Sí. Yo creo que fue eso. ¿Es en serio? ¿Eso te inventas? ¿En serio? ¿Sabes qué? Queda más claro que el agua que tú. Eres una re, pero re mentirosa. Ya nunca voy a confiar en ti. Mentirosa. Yo... No, ¿sabes qué? Ya ni más te digo nada. No. Ya enrolla. Ya enrolla. O sea que, encima que tú me estás mintiendo, tú te enojas y te quieres ir. Ah, ok, ok. Vete, vete. Mentirosa. Gracias por quedarte hasta el final del video. Y como eres muy obediente, te voy a dar tu estrellita. Y si te gustó el video, no olvides de suscribirte allí abajito. Porque si no, te va a caer la chancla voladora. Ya te estoy avisando. Luego, cuando sea tarde, no me eches la culpa. También dale like o un pulgar arriba si te gustó el video. Y si no te gustó el video, comparte este videoíllo a todas las personas que odias. Para que sufran viendo el video. Y no olvides de comentar allí abajito que quieres que haga para mi próximo video. Y pues sí, yo me llamo Fátima y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Chao. Chao. Chao.